Por una cabeza de noble potrío que justo en la raya floja llegar Y que al regresar parece decir, no olvides hermano, no sabés, no hay que jugar Por una cabeza metemos de un día, de aquello que de mi sueña mujer No olvides sorriendo el amor que está entiendo, que no hay una guerra todo mi querer Por una cabeza, tu daxtas tu curas Buscuro cantibesa, borran atispeysa, calman amargura Por una cabeza, siye ya volvida ¿Qué importa perderme? Mil meses la vida, para qué vivir Cuando estos engaños volan a cabeza, yo por mil meses no vuelvo a insistir Pero sin mirar, me quieren pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar Basta la carrera, se acabó la timba, un fin ya he reído, ya lo vuelvo a ver Pero si hay contigo, ya no se lo fija en tu pingo, yo me muevo entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, siye ya volvida Por una cabeza, por una cabeza, siye ya volvida Me importa perderme, mil meses la vida, para qué vivir Por una cabeza, siye ya volvida Por una cabeza, siye ya volvida De la que hago que me he sueñado Por una cabeza, siye ya volvida Por una cabeza, siye ya volvida Por una cabeza, siye ya volvida ¿Qué importa perderme? Mil meses la vida, para qué vivir Basta de caderas, que hasta por la firma Un piñal de nido ya no vuelvo a ver Pero si algún piñal llega a ser fija el domingo Yo me juego entero Que le voy a ser